Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero se ve que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Un universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero Que te quiero Un universo paralelo Marcos Alonso Porque hablas y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero se ve que en la ecuación Pero se ve que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Un universo paralelo Me obligo a no Gritarte que te quiero Que te quiero Un universo paralelo Un universo paralelo Un universo paralelo